Estamos orgullosísimos de que estéis aquí. Y es nuestra responsabilidad apretar y exigir. Y exigiros lo mejor que podáis hacer en este tiempo. Verso es un grupo de palabras que tienen una puntuación dada, que tiene un ritmo, que tiene unidades rítmicas, que tiene unidades melódicas, en fin. Sí, siempre pienso en él con un sentido muy poético. ¿Cómo hubiera sido? Ahora, ¿cómo hubiera sido? ¿Cómo hubiera sido? Este hombre. Empiezo a andar por la sala en direcciones libres. Yo no existo, ¿vale? Yo soy una voz que anda por aquí. Tengo que estar atentos a los cambios de dirección, a no chocarme con nadie y a ocupar, a ocupar. Muy bien. ¡Hueco ahí! ¡Cállate ya! ¡Vamos! Muy bien. ¡Venga! Eso es. Suena. Gracias.